¿Por qué el zorro odia al pollo? El siguiente, por favor. ¡Oh, es mi turno! Quiero un servicio de pollo. Espera, tan poquito. Dame un poco más. ¡Oh, vamos, bro! Dame más pollo. Eh, bro, creo que ya es su... ¡Dame más pollo! ¡Eh, por qué se tardan! ¡Quiero más! ¡Dame más pollo! ¡Más pollo! ¡Quiero más pollo! ¡Dame más pollo! ¡Dame más pollo! ¡Quiero más pollo! ¡Quiero más pollo! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Oh, pero qué buen servicio! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Muy bueno! ¡Ah, bro! ¡Odio este empleo! Lo siento, chicos. ¡Se acabó el pollo! Muchos dicen que odio el pollo. Pero no, lo amo. ¡Amo devorar pollo! Eh, ¿quieres una pieza de pollo? Eh, bro, ¿quieres preguntarle a un más? ¡Suscríbete! ¡Dale like! ¡Comenta! ¡Adiós! ¡Adiós!